¡Freezer! Bueno chicos y chicas, ya va quedando menos para disfrutar de esta película, esperadísima película del universo Dragon Ball Z. La resurrección de Freezer está a punto de llegar y hasta el momento ya habíamos visto este tráiler, pero por primera vez lo podemos ver en completo y riguroso español. Bien, ¿comenzamos? Seguro que más de una voz os suena, porque se han intentado rescatar todas las voces del doblaje original de la serie aquí en España. Si queréis ver completamente con el doblaje en español este tráiler, no os lo podéis perder, os dejo por supuesto el enlace del tráiler completo en la descripción de este mismo vídeo, de esta misma noticia, porque desde luego esto hay que escucharlo. Desde luego es una película que va a marcar un antes y un después, esta sí que la tenemos ganas, la resurrección de Freezer, que se sitúa después de que Bills, el dios de la destrucción, decidiese no destruir la Tierra y se vive una gran época de paz, hasta que Sorbet y Tagoma, antiguos miembros de élite de la armada de Freezer, llegan a la Tierra con el objetivo de revivir a su líder por medio de las bolas de Dragon. Su deseo es concedido y ahora Freezer planea su venganza contra los Saiyajin. La historia hace que una gran oleada de hombres bajo el mano de Freezer lo acompañen en ese plan malévolo del que se considera uno de los mayores villanos del universo Dragon Ball de todos los tiempos. Desde luego la peli tiene muy buena pinta, no os la podéis perder y repito, si queréis ver el tráiler doblado completamente al castellano, lo tenéis aquí en la descripción de este mismo vídeo. Eso sí, es Español de España, el de Latinoamérica, de momento aquí no lo hemos publicado. Permitidme que os muestre mi última transformación.